Soy el Pastor Manuel Flores de Chile, del Trio de Venecer. Les invito a esta gran celebración aquí en Rancagua. No se lo pierdan. Hola, les habla Víctor Hugo Flores, del Trio de Venecer de Chile. Es un agrado poder estar en nuestra nación, nuestra patria, Chile, para comenzar esta gira, llamada Necesitamos Volvernos a Dios. Comenzamos el día miércoles 21 de marzo a las 19 horas en la iglesia Cugat Baquedano. Les esperamos. Será un evento en unidad. Les invita a agrupar, agrupación de pastores de Rancagua. Hay hombres de Dios unidos. Esperamos un pueblo unido para juntos exaltar y bendecir el nombre del Señor. No se lo pierda. Allí estaremos junto a mi padre, el director del Trio de Venecer de Chile, y la familia para honrar al Creador. Dios los bendiga. Les esperamos. Que estoy loco.